A veces por las noches, cuando dormir no puedo, y soñando despierto quedo, yo me pregunto, ¿de qué me sirvió? Ser tu fiel y noble compañero, ser tu amor más grande y verdadero, ser la luz que alumbra a tu sendero, ¿de qué me sirvió? Yo me pregunto, ¿de qué me sirvió? Poner en tus manos mi corazón latente y darte un futuro, olvidando mi presente. ¿De qué me sirvió? Yo me pregunto, ¿de qué me sirvió? ¿De qué me sirvió? ¡No! Yo me sirvió, yo me sirvió. Entonces, una vez que se le pidió, el rey iba a aceptar. Las dos. ¡Noé! ¡Debes construir un arca! ¡Pausa la televisión pública! Bien, padre, desahoramiento. ¡No! No, 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 no. No, 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 no.